Se ha dicho que desde los sectores obrero y empresarial de Lázaro Cárdenas se alza el reproche de la contratación de una firma foránea para iniciar la obra del laminador en la siderúrgica Acelormital de la localidad. Al argumentarse que la zona cuenta con empresas y mano de obra calificada para participar en este millonario proyecto anunciado en el marco de la declaratoria formal de la zona económica especial de Lázaro Cárdenas, La Unión. Los obreros, agrupados en una unión que ha apugnado permanentemente porque las vacantes de trabajo sean preferentemente asignadas a la mano de obra del municipio, incluso hablan de abierta discriminación hacia los trabajadores cardenenses. En tanto, voces del empresariado local lamentan la asignación de la obra civil en una compañía externa, pero aceptan que esas son las reglas de la competencia y esperan al menos una participación en el proyecto en el rubro de los servicios relacionados y lo celebran con todo al inicio de la obra del laminador de Acelormital, que vendrá darle un respiro a la economía de la zona, porque de alguna forma se generará alguna vacante y demanda de empresas de apoyo. La insatisfacción obrera se relaciona íntimamente con el desempleo existente y los bajos salarios que se pagan a los trabajadores no agrupados a estos fuertes gremios obreros de Lázaro Cárdenas, mientras que la inquietud empresarial se desprende de la caída en las inversiones de obras públicas en el municipio y el impas de las inversiones de la iniciativa privada que provienen de la indefinición que provoca que el 2018 sea un año electoral.